Lucas Yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! ¡Todos a dar saltos! Lucas baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Vamos!